Hola amigos de youtube soy JuanAntonio80 y estoy aquí en DeadLive. Vamos a continuar por donde vamos, ya hemos salido aquí al puerto, vamos a ver, le doy aquí a la M, acercar mapa, aquí por lo que se ve, me gusta acercarlo y vamos allá, tenemos que continuar, aquí no, bien, perfectamente, se hace de puta madre, los últimos, estaba viendo los gameplays y he dicho muchos tacos, lo siento de verdad, muchos tacos, pero es que me pongo muy nervioso, no soy de decir, yo no digo tacos, esta misma mujer me ha dicho, que vea los tacos que dice jugando el juego este, no soy de decir tacos de verdad, pero es que me pone muy, muy, muy nervioso este juego, y me pongo a decir tacos y burrada, vale, esto que es, la venganza, que no me da tiempo tío, lo que le, después lo tengo que verlo y, ah mira, aquí un mensajito, vale, hay un hombre ahí pobrecito ahí tumbado ahí, durmiendo, sin embargo, no he tomado miedo de hacer sentir la fibra, 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 eh, pollito me ha dicho, pollito no, en pepper me he dicho que no, que no entendía, que no entendía que, que tiene que ver el juego este, como esto tiene que ser que yo, que de que iba el juego, pero el juego este, de que va, Cuchar, Cuchar que tío, eh, por la bengala, trae, a la mierda la bengala tío, a la mierda, todo, vamos, vamos a ver, por favor, vale, espacio, vamos a hacer, vamos a hacer, A trepar. ¿Para mover objetos? ¿Dónde, tío? ¿Está vacilando el juego, tío? ¿Qué mierda pasa aquí? Una bengala para meterla. Mantenerla a salvo. Usa la bengala. Tío, pero si no tengo bengala. Te voy a decir que hay bengala. ¿Qué habrá más? Aquí hay. Uf, 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 uf. Vale. Dos. ¿Y aquí hago la bengala? ¿Le hago una foto a esto? Usa la bengala para mantener a salvo. ¿Sí? ¿Y aquí hago, tío? El espacio. Estoy dando todo, tío. ¿Es posible trepar sobre los ciertos objetos? ¿Trepa? Trepa, tía. ¿Uber caja? ¿Y tal? Sí. ¿No voy a la mano? ¿Sube? Esto tiene que haber algo aquí. Que no lo estoy lloviendo bien. A ver. La bengala. Usar. Madre mía. Es la que voy a liar. ¡Bum! Bueno, vamos a coger bengala. Puedo bengala. Ahí va. Tírala ya. No me da para nada. Vale. Ha explotado esto. Y se ha quitado esto de aquí. Vale. Se cree que el operario ha sobrevivido a la caída, pero ha fallecido después como consecuencia de las lesiones sufridas. Inexplicablemente, el operario había perdido los dos ojos. ¡Qué asco! Aunque algunos dicen que es posible que pase algo durante. Es una caída grave. Los doctores, Liz, Alastasia. Hemos diseñado. La trata de accidente para poder conseguir ahora. Manupica. Vale. Yo esto lo le doy para usar y lo leí a ustedes. Yo lo estoy leyendo así por encima, tío. Porque es que... Que si me pongo a leerlo todo, tío. Ya que no jugamos ya. Vale. Aquí. Me puedo montar. Dice que te puedes montar por las cajas. ¡Eh! Pero habrá que empujar allí. Vale. Trepa. ¡Qué linda, eh, tío! ¡Qué linda, vamos! Esta como va a cogerla para el juego así sin crío. No, y tampoco soy muy rápido subiendo caja. Vamos que no soy aquí ahora mismo Goku, pero vamos. Pero es que esta muchacha... Me falta... Vale. Hay que caerse ahí. Papelito. Hemos recibido numerosas quejas por parte de los obreros que afirman haber presenciado cosas extrañas. Uy, los obreros. Cuando se les pide que les den más detalles hablando. He visto una figura por el rodillo del ojo. Por el rabillo del ojo. El rodillo, digo yo. Para que cuando gira nadie parece que... Una sensación... Una sensación... Una sensación de miedo y sentirse observado. Es mayor número de quejas. Se ha producido durante el turno de noche. Eh... Que recoge incluso testimonios de trabajadores que afirman haber visto gente en la zona de construcción. Vale, pues vámonos. Me alegro por la gente de la obra. Otro papel, venga. La ciudad de New-Klim-Klim vuelve a verse azotada por la tragedia de atrás. Hice un gran incendio. Una emplacación de Compas Willy. Mientras está rodeada la costa de Minna. Se cree que había 1.200 personas a bordo. Solo ha habido 332. Los supervivientes que han sido trasladados. Transportados, coño. Inmediatamente al hospital de Minna. Vale, ya está. Que está que a reventar barco y que se han salvado. 332 personas. Vale, perfecto. Yo me alegro por la gente. Por aquí no hay nada, ¿no? Es que lo bicheo todo porque es que me encanta leer papeles, tío. Me encanta. Una foto. Es imposible escapar de destino. De la bola de dragón. Venga, mira tu papel. Según la investigación oficial, el accidente produjo a raíz de un fallo de la sala de maquina. También se ha descubierto que todo no es necesario. Procedimiento, seguridad. Vale, problema de psicólogo, compañía, propiedad. Comunica lamentable. Incidencia a utilizar. Vale, vale. Perfecto. Me parece muy bonito. Está a punto de producirse el milagro. Madre mía, tío. Ya el tío te lo mete aquí en un bosque. ¿Dónde está la salida, Sara? ¿Dónde está? Está el final. Tú eres un mamón, tío. Tú eres un mamón, tío. Vale. Ya empezamos. Vamos a ir corriendo. Me voy corriendo, tío. Corre, 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 corre. Hay un puntito en el mapa, no sé lo que es. Ahí. Un pozo. Bueno, ponemos en el pozo. Vale, no tomo. Ah, mira, un papel. Por favor, comunicar al operario de que mañana, nueva mañana, se llevará a cabo una prueba para evaluar la calidad de suelo. Deberá seleccionar dos o tres operarios para que asistan con tareas. Respecto al operario, tendrán el día libre y deberán permanecer fuera de la zona de construcción. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la oficina. Llévate ya, pringao. No me da más miedo. Vale. Vale, vamos por aquí. Y lo gracioso es que necesito, todavía así, cuatro papeles. Puto bosque. Odio los bosques. Me cago en el oso yogui. Un bubu. Las bengalas encendidas te protegerán. Sí, ya. Claro. No, 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 no. ¿Qué está escuchando? ¡Ah! Ya soy yo un macho. Te escucho. Te he puesto los altavoces de los cascos súper fuerte. Me estoy quedando sordo, pero bueno. Me ceca la boca, tío. Mira, ahí hay algo. Hay otro papel. Un papel. Durante el análisis del suelo que se están levantando a cabo de la isla de Minis para investigar las posibles irregularidades de las obras. Lleva a cabo la investigación. Joder. La maquinaria del operario de juicio no ha sido aplastada. Joder. Aplastado el hombre. Menos de otro operario resulta dolorido, aunque hay información respecto a si él no lo ha dado cuenta cuando lo ven. Y si él investiga, nos seguimos haciendo comunicación por parte. ¡Eh! Mierda. Que eres una mierda. Vamos por aquí. El truco es ir por las paredes. Me voy a caer sin bengala, la verdad. ¡Ay! Allí veo algo. No es mapa. ¿Lo veis o no? Cuchola, 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 cuchola. ¿Quién de la vengala? Uf, madre mía. Ni nada de tiempo salir. Se la ha comido un buen papa. Vale. Aquí tenemos el altar. Pero necesitamos... Encontrar más cartas. Tío, se me está... Se está renderizando el juego, tío. Necesitamos encontrar más cartas. Que no sé dónde mierda están. Y se me están acabando las bengalas. Y la tía está bien otra vez. Madre mía, tío. Corre, venga, vámonos, corre. Me queda una bengala, nada más. Life is but a butterfly's dream. Se ha suspendido temporariamente la excavación de... A nacimiento de la aplicación al hospital. Uno de los obreros ha descubierto una casa de manera de encontrar un humano. Oh, eh. Por esto es humano. Mientras cavaba aún así. No se empezó a ir al hospital. Que es el equipo que mantenga en el secreto. Mientras debime proceder el cuerpo. Parece que lleva ahí muchísimo tiempo. Así que es posible que ni siquiera tengamos que... A la libertad. A la autoridad especial de transmisión de transformación occidental. Que ha producido mi heredamente. Pero ¿por qué me hace eso, tío? Está detrás de la muñeca, tío. Según tu padre, tío. Ya no estoy ni bengalas ni nada, tío. No hay nada, ¿verás tú? Ya que me va a dapar pelo. No me quiero ir ya de aquí. Mierda, faze, tío. ¿Dónde podemos escapar ahora, tío? ¡No! No, 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 no. Que me cace en bengala. La bengala es a perder. Mierda, tío. Me estoy tirando por otro lado que no es. Pero es que ya no tengo escapatoria. No tengo escapatoria. No mires para atrás. No mires para atrás, buen Antonio. Yo soy gigante, el príncipe del barrio. Yo soy gigante. Sí, claro. Pulsa el dólar. Las bengalas te ayudarán a espantar a los espíritus que te están dando por culo por detrás y que tú no tienes bengalas. Corre, corre, corre. No mires atrás. No importa, no importa. No mires atrás. Tú no escuches. A la izquierda. Mira a la derecha. Tenemos que barato que podamos. Mierda, tío. Que no. No encuentro nada, tío. Pero va a venir el bicho. Ya me da igual. Sé que me va a asustar. Sin que me lo meto en la cabeza como que va hasta aquí y está detrás mía. Está detrás mía. Está detrás mía. Ya no me puedo asustar. ¿Por qué? Porque dice que está ahí. Seguimos. Otra vez lo de las ataúdes, tío. Es gracioso, tío. Se coge las bengalas. Se está acercando, tío. ¿Esto qué? ¡Ah, mira! Corre, corre, corre. Mierda. Que roza. Yo creo que lo gracioso es que todavía necesito dos de estos. Qué mareo, tío. Tantos botes. Ahora tiene como un caballo, ¿eh? Qué bengalas, joder. Si no tengo bengalas. Perdóname si estoy mareando, pero es que estoy corriendo. No paro de correr porque va a venir la asquerosa esta y me va a petar el culo. Y yo no tengo bengalas, no tengo nada. Madre mía, guante tiene la tía corriendo, ¿eh? ¡Ay! Hay otro papel, hay otro papel aquí. Vale. Ni lo voy a leer, ¿vale? Voy a decir, pim, 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 pom, pom. Toma la calcita, vamos. Ahora tenemos que girar en plan Call of Duty. Está a la izquierda. Lo preciento, la vuelo. A la izquierda, a la izquierda, así que todo el resto... Gira por aquí. Pegar la pared. Si llegamos a... donde está la tabla, puede ser que me libre. Vale, ya no veo nada, tío. Madre mía, tío. Este está en cabrón, ¿eh? Ay, qué joven, yo no tengo bengalas. Pero si estaba por aquí. Ni lo he visto de asustado. O está gritándome detrás de la espalda. Asquerosa. Yo creo que era aquí. Me corre del lado, tío. Me parece que está... Hecha por vos. Aquí era. Venga ya, tío. Ahí está. No, no me has asustado. Es que yo sé que me va... Madre mía. Que no veo. Me da igual. Me da igual que me asuste. Es que... Tío, esto es para encontrar la mierda de los papelitos rojos. Me faltan todavía uno. Y a lo menos está en el sitio más tonto, ¿eh? Vamos a ir... Vamos a hacer una cosa. Qué susto, tío. Mira, esto es como una montaña. ¡Ah, está aquí! Y bengala. Abre. Ábrela, corre. ¡Bengala! ¿Dónde estás, tía? Vale. Aquí arriba tenemos bengala. A ver si es que aquí hay una carta o algo, ¿eh? Tiene que haber, tío. Vete, toma por culo. Con perdón, ¿eh? Con respeto, ¿eh? Ante todo respeto. Es una muerta. Vale. Yo creo que vamos a tirar por aquí. A ver. Tía, déjame ya, tía. Que eres muy pesada. Por Dios. Búscate, cómprate un amigo. Madre mía. Aquí está. Sí. Sí. Vale. Algunos obreros están haciendo dinero. Titi, 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 titi. Venga. Mierda. He encendido una vengala. No he tenido que haber encendido. Pero bueno. A ver. Supuestamente estaba por allí. ¿Dónde estás, tía? Pesadio. 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 Me debía armar. Vale, era aquí. 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 Vale, ahora sí que corremos peligro. Porque ya tenemos el objeto que vincula con la puerta para salir. Pero ahora estará la cochina esa aquí. Y ahí está. ¿La veis o no? Mira qué fea ahí. Vale, vale. No, no, no. No, mire, no, mire. Vamos a salir corriendo. Vamos a salir corriendo. Ahora veo un cuadradito. Está sequita, tío. No veo. No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. No veo, tío. No veo, Juan. Vamos a seguir la pared. Está ahí. Vale, venga, seguimos. Yo creo que era por aquí, ¿eh? Vamos bien. ¡La muñeca! ¿Cómo se mueve la muñeca? Vale, la tengo a la izquierda. Creo que vamos bien, ¿eh? Que era por aquí. Distinto oránido. Creo que me vale. A ver. Vale, aquí está el pozo. Era el pozo. Y seguimos todo el resto para adelante. Creo, ¿eh? Vamos a seguir por la pared. Y así no fallamos. Y yo, tío. La tengo muy cerca, la tengo muy cerca. ¡Venga, corre! ¡Corre! Mío de mierda, me agobio. Lastima no tener un rayo esto de las pistolas de los cazafantasmas, tío. Pegarle un... Copetazo a esta, tío. Cala la nariz. Ay, miedo. La tengo a la izquierda. O sea, a la derecha. Déjame llegar. Sí, 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 sí. Toma. Madre mía. Esa, tío, está aquí todavía. ¿Escucháis? Vale, guardado. Vamos a continuar. ¡Hurlo! Qué realismo, cómo se cayó eso, ¿eh? Está un poquito putre, ¿eh? La compañía ha decidido abandonar el proyecto de construcción de asilo de Min Island. Se ordenará la... No sé, no sé... Ahora, investigaciones. Desautoriza cualquier trabajo o adicional llevado a cabo por las operaciones. Además, resultará que la cancelación del contrato de operario que se realice, los trabajadores, la plantilla se le pagará el resto. Si tiene alguna pregunta, cuáles están todos. O sea... Mira, te pone a estar con los contratos. Voy a decirte que... ¿Qué ha pasado esto o lo otro? ¡Ay! ¿Qué me está cayendo? Pues, por aquí. Tiene toda la pinta de que tengo que tirar por aquí. Voy a necesitarle las cajas. Y un tinto aranido. Vale, seguimos trepando. Mira, papel. Tal y como dijiste, el equipo se ha reincorporado y ha empezado a extraer los restos. Aunque, inicialmente, creíamos que se trataba de un solo cuerpo, hemos descubierto que hay más de doce. Para ser exactos, parece que fueron enterrados de una manera caótica. Y, curiosamente, los cuerpos estaban colocados boca abajo en los ataúdes. El hecho de que los operarios transportaran los cuerpos a un lugar alejado posiblemente, sin embargo, las obras manga sufríen un ligero retraso, puesto que algunos de los operarios han empezado a tener fiebre y han sido ingresados en el hospital. Los médicos han dicho que han tratado de una casa nueva, pero parece que es raro que fue esto, no es extraño que aparezcan los cuerpos limpios y sabía. Pues, se vea bastante bien para el tiempo que deben llevar ahí abajo, hueva. Jovem, ha hecho. No hago nada. Viva los cuerpos, hay allí un papel. Por aquí no podemos pasar, no, no. ¿Ponemos tirar por aquí? Sí. Vamos bien, vamos bien. La renovación de la isla ha estado notada desde mucho después de la serie de accidentes que ha producido en la zona, dejando varios muertos y heridos. A raíz de estos sucesos, el portador de Medina 2000 ha afirmado que está investigando la calidad de terreno, a ver si está ocurriendo, a causa de todos los derrubamientos. Derrubamiento de la culpa de los espíritus, maligno. Ah, mira. ¡Ey, ey! ¿Esto qué es? ¿Y de la tabú? Maligna. ¿Eso qué es, tío? ¿Ese polvillo que hay ahí? Vale, eh, ya me he perdido. Creo que era allí donde teníamos que ir, ¿no? Sí. ¡Eh! Madre mía, ¿qué es eso? Si me acerco me va a pasar algo, espero que no. Vale, se ha ido. Uf. Tengo que estar con cuidado. ¡Ay! Tengo que estar con cuidado. Tengo que estar con cuidado. Durante la jornada de hoy ha producido una triste noticia del abandono de repentinos. Por parte de investigación del proyecto de construcción de un asilo para la ciudad de Newkeeping en la isla de Ming Island. El portavoz de la corporación, Tom Miller, ha anunciado públicamente que la ciudadanía, debido a las sesiones y las ecuadas, a través del abandonamiento de los proyectos. Curso de hospital. Vale. Bueno. Paso. Saca ahí otro papel más. Será otro de estos más. Vamos a coger por aquí. Yo estoy ha llevado un papel, ¿no? ¿Podremos saltar? Y no me mataré, vamos a intentarlo Cuidado de estar importando, busca la manera de tentarte Ese que no da la curiosidad, dice Los vecinos relacionan positivamente la noticia de que se ha abandonado La obra que hace 5 años opina que desde que vino la gente a la isla, vamos a tener problemas De lo que es la zona, ya sabemos que es mejor mantenerse en todo el lugar Y yo es que la historia, o sea que yo lo veo, mira hay otro papel allí Pero es que paso tío, paso, paso de coger papel ese que lo hace tío Más por culo Vaya esas manchas negras que hay en el suelo tío, me da más dolor No, 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 no Mierda Corre ¿Qué era que hago tío? ¿Qué era que ha pasado ahí? Vale, tengo que escapar por aquí No Otra vez en el bosque tío Otra vez en el bosque no Otra vez en el bosque, por favor Vale, aquí hay un sitio seguro Que odio los bosques tío Odio, odio ¿De nuestro hogar? ¿Cómo? ¿De nuestro hogar? Vamos a una venga No, de esta venga No, la otra tío ¿Dónde está el final de lo que está hablando tío? Aquí no hay nada Y yo, está todo reventado Le da todo el susto que me ha pegado la guarra esta por aquí Madre mía Ya te vamos a encender la del Stanley Este Este te dice las cosas que hay mágicas Yo no veo una mierda No veo, no veo Y lo triste de todo esto es que me va a aparecer la tía esta por detrás Joder tío Cómo es delioso esto, ¿no? Hey Voy a cerrar la puerta Mediamos que el paciente 13 Nacida en este centro el día 7 de julio La espera una vida muy dura Tras la muerte de su madre Durante el parto De complicaciones diversas De una vez perdida de sangre La mezcla de narcóticos Hemos hecho todo lo que es posible Por encontrar un lugar de acogida Es una niña adorable Y a todos Las enfermeras que les cae Le baba con ella A poco de nacer Investigamos que si tenían alguna enfermedad cerca Pero nuestras Indagaciones nos llevaron A un misterioso descubrimiento Al parecer El apellido Wink Wink Tiene una larga y siniestra historia En la zona Los riegos Se reclaman El mito De brujas Fueron Suponamente En la zona Por aquellas épocas Lo más Pesticioso De los pitas Asombroso Que este paciente No existe El número 13 Pero que asombroso Que era Vamos Que era Una bruja Aunque el 13 No parecía Algunos médicos opinan Que podría tratarse De nalcoalesia Pero A mi no me lo parece Por los síntomas En ocasiones El 13 Se quedaba Mirando A un punto infinito Durante horas No llora Cuando tiene hambre Su estado de ánimo Pasa A catatonia Como vamos A seguir Con nuestro nuevo hogar Su primera familia De acogida Revolvió Hablando Que era la niña Se comportaba De manera Extraña Y que Los objetos De deshubitación Cambiaban a drogar Misteriosamente Por las noches Madre yotera Algunas enfermeras Dicen que su madre La maldijo Al nacer Pero a mi Me parece Que Más bien Era Dos Guayatela Tío No cabe duda De que 13 especiales Una y a adoptarla Menos Dios Ayude A las mujeres Todos Sabemos Que va a ser Llegar Ser Un producto Es que Aquí yo Te Yo creo que soy yo Yo creo que soy yo Oh no Osea que... Que... Osea que la... La... La niña es ella No, es por aquí El juego tiene que ser por aquí No sale bien en los cudos eh Por cierto eh, el grado del juego sale... No sale... No sale bien No sale bien Esa lente ha cortado Van a ser las brujas... No sale bien Ahora que me han matado o que? Que no veo tío O me han matado o se ha rayado el juego Una de dos No lo sé Vale, pues aquí donde se ha quedado... Un momentito Sí, aquí donde se quedó rayado Vamos a continuar Vamos a continuar A ver... Es que se quedaron... Hasta las brujas han dejado rayar el juego Vale Vamos a continuar Vamos a ver... Oh madre mía Tengo que ser así Vale... Vale... Vamos a cerrar la puerta esta... ¡Corre! 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 ¿Dónde, tío? ¡Ay! ¡No me voy! ¡Me voy a la luz! ¡Me he escapado! Así, lograr conseguir un alcance de la luz y la excepción hasta la más alta de tus propias estrellas en llano, circulando de todos, diez y tres. ¡Oh, Dios mío! ¡Es mí! Ahora tú eres, tú eres la niña. O sea, que el juego termine así, tío. No me lo puedo creer, de verdad, ¿eh? El juego, ¿eh? Bueno, pues nada, antes de que me salte el copyright, pues me digo aquí que me despido y nada, chavales, espero que os guste el gameplay. Y como me ha, bueno, me ha gustado, me me ha dejado topillado el final, pero bueno, pero por lo menos hemos estado ahí viendo el juego. Ahora veremos HelloLad nuevo, esperemos que esté mejor, creo que HelloLad el otro no me decepcionó, pero este me ha decepcionado un poquito, ¿eh? La verdad es que me creí que era otra cosa el juego, pero bueno, pues nada. Así que nada, bueno, chavales, espero que votéis el vídeo y ya nos veremos en otro juego más. Venga, chao.